Música Todo lleno de primores, todo lleno de primores Y con ella me quedé Tú dices que no me quieres Porque tienes que querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tengas otra mujer Música Todo lleno de primores, todo lleno de primores Y con ella me quedé Tú dices que no me quieres Porque tienes que querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tengas otra mujer Música Música Yo salí partillo De buscar de amores Yo salí partillo De buscar de amores Y cuando volví Encontré las flores Y cuando llegué Encontré las flores ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Ese es la vaina! ¡Uh! ¡Ahí es barriento! ¡Argo! ¡Ese es barriento! ¡Ahí es barriento! ¡Ese es barriento! Muchachita linda, aprendí a querer Muchachita linda, aprendí a querer Y a ti no te olvido, toda otra mujer Y a ti no te olvido, toda otra mujer Tú dices que no me quieres, porque tiene otro querer Tú dices que no me quieres, porque tiene otro querer Pero yo siempre te quiero, aunque tenga otra mujer Pero yo siempre te quiero, aunque tenga otra mujer Te salto a cruzar tu madre, para ser maldiciada Te salto a cruzar tu madre, para ser maldiciada Que yo no soy del mundo, que no bailas de sojada Que yo no soy del mundo, que no bailas de sojada ¡Qué verdad! Bueno, Alejandro Andrés Mendoza Bueno, caray ¡A los perigos! ¡Eh, dicho! ¡Ay! 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 ¡Ay!